Liturgia de las horas, vísperas. Oración de la tarde. Viernes de la segunda semana de cuaresma. Segunda semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte, y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida, en una dura cruz, y yo de suerte, que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh, duro corazón de mármol frío, tiene tu Dios abierto el lado izquierdo, y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo, mas eres tú mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Salmo 114. Antífona. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Dios, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 120. Antífona. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cántico de Apocalipsis. Antífona. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve. Santiago capítulo 5. Confiésense mutuamente sus pecados, y rueguen unos por otros, para alcanzar su curación, pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de entre ustedes se desvía de la verdad, y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, salvará su alma de la muerte, y cubrirá la multitud de sus pecados. Responsorio breve. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Pretendieron apoderarse de Jesús, pero no se atrevieron por miedo a la gente, que lo miraba como a un profeta. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pretendieron apoderarse de Jesús, pero no se atrevieron por miedo a la gente, que lo miraba como a un profeta. Preces, adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó la muerte, y resucitando restauró la vida, y digámosle humildemente, santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos que imitemos a tu Madre, consuelo de los afligidos, para que podamos consolar a los tristes, mediante el consuelo con que nosotros somos por ti consolados. santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Concede a tus fieles participar en tu pasión por medio de sus sufrimientos, para que tu salvación se manifieste también en ellos. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, enséñanos a ser obedientes y a tener paciencia. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Dígnate transfigurar a los difuntos a semejanza de tu cuerpo glorioso, y concédenos a nosotros ser un día partícipes de la gloria de ellos. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos confiados a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.